Hola, me llamo Jessy Rosales, soy de aquí de Tijuana y me agrada muchísimo que hagan estos eventos de disco, y venimos a bailar, a disfrutar. Yo soy Luis y ella es Carla, y venimos al evento de música disco porque nos encanta la música disco, y pues a ella bailar, a mí más o menos, porque no sé, pero nos gustaría que sigan haciendo estos tipos de eventos. Hola, mi nombre es Marina, muy feliz de estar aquí celebrando los años setentas, me parece maravilloso que nos den la oportunidad de venir a desempolvarnos, los invito a que asistan aquí. Hola, bienvenidos a Salón Tijuana, los esperamos. Hola, soy Patricia, es excelente estos eventos aquí en el Secud, bienvenidos a Salón Tijuana. Hola, mi nombre es Héctor, y la verdad es que creo que esta clase de eventos me parece genial. Aquí está la familia Tierra Blanca, Corvera y Ramos también, venimos a disfrutar este evento organizado por el Secud. Boogie Nikes, agradecemos al Secud que pueda hacer estos eventos que nos hacen recordar la música de los setentas, décadas muy bonitas. Venimos a disfrutar, a divertirnos. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.